Ante un boletín emitido por Félix Sante, presidente de la comunidad de Sarayacú, en la cual informa que personal del Ministerio del Ambiente habría incursionado a su territorio, el director del Ministerio del Ambiente de Pastaza desmintió esta acusación. Como representante de la cartera de Estado del Ministerio del Ambiente aquí en la provincia de Pastaza, es virtual la información emitida de que técnicos del Ministerio del Ambiente han ingresado hacia el pueblo de Sarayacú, ya que en ningún momento ningún técnico ni de la provincia de Pastaza ni de otra provincia y peor de planta central han ingresado hacia la comunidad de Sarayacú. Bueno, nosotros hemos emitido una autorización de investigación científica con el tema de estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para la sísmica 2D y 3D del bloque 75. Esto lo hemos emitido el 13 de mayo del 2015 a favor de la compañía Entrix, una compañía que debe ser contratada por Petro Amazonas, del cual tienen ellos el bloque adjudicado y me imagino que deben haber contratado. Entonces, en ese sentido, lo que cabe de informar a la ciudadanía sobre el tema de que técnicos del MAE han ingresado, pues de eso hay que desvirtuar. En otro tema informó sobre una donación de madera que se realizó al Ministerio de Justicia. El día de hoy se entregó 13.09 metros cúbicos de madera decomisada aquí en la provincia de Pastaza a favor del Ministerio de Justicia, el mismo que entregará a las cuatro provincias de la región, como es Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua y Pastaza, producto forestal que serán utilizados por los diferentes centros de detención provisional de personas adultas y los mismos que serán puestos para realizar artesanías o realizar muebles. Nos han comentado que dentro del proyecto que ellos han presentado hacia el Ministerio del Ambiente para la entrega de la madera, pues es justamente para la elaboración de muebles de comedor, muebles de cocina, juegos de dormitorio. La madera donada sería cedro. De acuerdo a la normativa forestal, este producto no puede salir en remate, sino directamente a donación a instituciones públicas o privadas que realmente lo necesiten. Como es de conocimiento igual de ustedes, hace aproximadamente unos dos o tres meses se realizó asimismo una donación hacia el MIES de aquí de Pastaza para la elaboración de cunas y otros muebles que necesitan los diferentes cibes de la provincia. A pesar de los controles, todavía existen personas que intentan aprovechar este producto forestal. El producto forestal que se encuentra en veda, ustedes saben que existen ciudadanos que lastimosamente no hacen conciencia todavía del transportar madera que se encuentra en veda, en este caso es cedro, pues lo mismo que esta cartera de Estado en su control diario ha procedido a la retención y al decomiso de la misma. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano.